Bueno Brenda, han sido ustedes junto con Juana Plata, todas las que juegan en México y también la que está en San Solo, han sido críticas sobre el hecho de que no se les ha dado partidos o se les ha dado trabajo en esta fecha tipo. ¿Cómo lo ha visto usted Brenda en esta situación? Ya sabía que me ibas a preguntar. Disfruta los mejores platos a la parrilla en Puyas Grill y Bar, recetas originales de la casa y nuestra especialidad en deliciosas parrilladas en un ambiente agradable. Además, contamos con desayunos al 2x1 de lunes a domingo desde las 7 de la mañana. En Puyas Grill y Bar también podrás cotizar para tus eventos corporativos o sociales, llamando al 7743 5528. Puyas Grill y Bar se encuentra ubicado en el Centro Comercial Plaza Mundo, local 96, frente al parqueo subterráneo, costado izquierdo del oasis. ¿Cómo ha visto eso? Bueno, lastimosamente lo vemos triste, quisiéramos tener más apoyo. Al final pues no sabemos si la, bueno, esta fecha FIFA ya la perdimos, pero esperamos que la próxima pues la podamos tener. Y nada, al final si nos la dan o no, nosotros igual seguimos trabajando y hacer lo posible. Es la segunda fecha FIFA consecutiva, Brenda, que no se tiene actividad, ni siquiera se juntan para poder hacer lo consecutivo. Sí, yo creo que la palabra ahí ni siquiera se junta, está un poquito maldicha porque al final yo que estoy, podría decirte, de vacaciones, he vivido más en la federación que en mi casa. Yo paso entrenando todos los días con mis compañeras de acá. Nosotras seguimos entrenando, mientras tengamos una cancha y tengamos balón nos vamos a entrenar. Aunque al final los de arriba no nos quieran dar una fecha FIFA, los entrenos no cesan. Si ustedes quieren y quieren ver los entrenos, porque al final pues a la hora de entrenar nadie se aparece, ningún medio está ahí en la, en las canchas de la federación. Pues nosotros entrenamos todos los días a la una de la tarde, a las diez de la mañana, a las siete de la noche. Todo el tiempo estamos entrenando en federación. Al final te digo, es triste que no se nos apruebe una fecha FIFA, pero el deseo de seguir entrenando no se nos va y esa es la satisfacción que nosotras tenemos. O sea, no te digo, yo puedo estar de vacaciones, pero al final yo me voy a la federación a seguir trabajando porque yo estoy enfocada en lo que quiero. Y bueno, y sé que mis compañeras también, lastimosamente la mayoría no puede venir a El Salvador, ya sea una Daniel, ya sea una Leili, que pues viven en Estados Unidos y han ido a ver a su familia. Pero si ustedes las ven y siguen sus redes, ellas siguen trabajando y pues bueno, triste porque no estamos todas juntas, por decirlo así, con todas las chicas que viven en Estados Unidos. Pero las chicas que viven aquí y yo que tengo la oportunidad de venir, seguimos trabajando, no nos dejamos. ¿Con Erika Cunha trabajan en la federación? Sí, claro, si quieren ver los entrenos, ustedes se pueden dar una vuelta ahí por la federación. Siempre estamos entrenando a la una de la tarde, tres de la tarde, siete de la noche, o sea, los entrenos no se terminan. Así que, pues triste, triste, la verdad que no se nos dé una fecha FIFA, pero los entrenos no se terminan. Y la ambición de seguir creciendo tampoco. Brenda, para culminar, ¿cómo ha sido su paso por Atlas? ¿Cómo se puede resumir el paso por el equipo del conjunto de Atlas de Guadalajara? No, la verdad, ha sido una carrera muy bendecida para mí desde el primer día que llegué. Le siempre he dicho, le doy gracias a Dios porque él me ha dado la oportunidad de llegar allá. Y hasta ahorita, gracias a Dios, todo me ha salido bien, me he sentido muy bien como compañera, cuerpo técnico. Un poquito triste por no lograr esa clasificación a la liguilla que estuvimos ahí, a nada de pasar, pero al final también satisfecha con el trabajo que hacemos y muy orgullosa de cada uno de ellos. Si tendríamos que resolverla para culminar este año de selección nacional femenina, ¿cómo se podría resumir? ¿Qué análisis se podría hacer de 2024 por selección femenina? Bueno, creo que ha sido un paso bueno para nosotras. Clasificar a la primera Copa Horror también nos ha dado ese plus de seguir creciendo.